Hola, ¿qué tal? Soy Rubén de Virgiani y hoy hablaremos de cuando Madrid fue el capital de Armenia. Cuando Madrid fue el capital de Armenia, sí. Parece mentira, pero la historia cuenta que hacia fines del siglo XIV, Medio Oriente, seguía tan agitado como de costumbre. El reino armenio de Cilicia, ubicado al sudeste de la península anatólica, se había posicionado durante los últimos tres siglos como uno de los bastiones del cristianismo de la región. Sin embargo, la continua caída de los cruzados los fue dejando cada vez con menos aliados y una posición muy mala frente al avance musulmán. Tan solo después de su coronación, el rey León V tuvo que enfrentar la invasión del territorio por los musulmanes. Tras varias batallas y en clara minoría, terminó Rubén entonces diciendo, prisionero por el enemigo. Durante los siete años que duró su confinamiento en el Cairo, el soberano de la casa, Lucinian, nunca perdió las esperanzas de recuperar su libertad y su reino y llevó a cabo una interminable cantidad de cartas hacia Europa, hacia la cristiandad europea, en busca de algún tipo de ayuda. En la antigüedad podía considerarse que una población era la capital del reino si la corte se instalaba allí. A lo largo de la historia, Castilla tuvo varias capitales. Así, Burgos se consideraba la cabeza de Castilla, Valla de Olid, la capital judicial. Toledo fue nombrada ciudad imperial por parte de Carlos I, siendo también la capital religiosa para la zona céntrica de España. e incluso Granada, fue considerada capital con la fundación de la Real Cancillería. No obstante, en 1561, Felipe II estableció su corte en Madrid, con lo que quedaba considerada de facto esta villa como la capital de España hasta el día de hoy. No obstante, es poco conocida esta historia, que antes de ser capital de España, Madrid fue capital de otro país, Armenia Menor. Entre 1383 y 1391, Madrid tuvo su propio rey, León V de Armenia, llamado por algunos historiadores León I de Madrid. Un personaje que conserva hasta una calle, en la capital, un nombre de un restaurante y un nombre de un barante. Tras la conquista de Armenia por parte de los turcos seleucidas, en el año 1064, dos grandes oleadas migratorias de cristianos armenios llegaron a la región de Silesia. Con la llegada de la primer cruzada, Armenia Menor se convirtió en un territorio estratégico para los cruzados, pues sus gobernantes eran cristianos y habían recibido. Un siglo más tarde, la fortuna abandonaría a los cruzados. Los cruzados veían como los reinos fundados en Tierra Santa iban cayendo uno a uno. Armenia Menor no iba a ser la excepción. Y en 1375, tomarían la capital y capturarían poco después la fortaleza de Capán, haciendo prisionero a León V. El cautiverio de León V. León V, que había sido coronado un año antes, fue capturado por los mamelucos, y se le dio la opción de convertirse al islam, lo que hubiese permitido, según las leyes, seguir en libertad y recuperar el reino. O, no el reino, sino la membresía, la pertenencia individual, el nombre mobiliario. León V se negó y fue llevado al Cairo, pero, teniendo a un rey cristiano preso, el sultán sabía que un gran rescate podía recibir. León V tuvo en su cautiverio una visita que cambiaría su historia. Unos frailes franceses, pero más que nada un fraile, un fraile franciscano, Juan Dardel, francés Dardel, con la instrucción de León V, va hacia Europa, y después de atravesar el Mediterráneo, llega a Barcelona, donde fue recibido por el monarca de Aragón, Pedro IV, el ceremonioso, el cual mostró simpatía por la causa de León V, pero vagas promesas sobre la situación que podía plantearle Dardel. En 1380, el franciscano parte hacia Castilla, dispuesto a probar su arte. Tras entrevistarse con el rey castellano, Juan I, de Trastámara, la respuesta que obtuvo Dardel no pudo ser más que positiva. Juan I accedió a socorrer a León. Juan I envió al sultán algunas joyas y regalos que consistían en varios halcones y animales que el sultán no tenía y que apreció mucho. Así que León V fue liberado en 1382, alcalde de Madrid. León V parte hacia Castilla para darle gracias a su salvador. La entrevista entre ambos monarcas fue con la visita de Dardel, por ser el intérprete de los dos, pero no dio los frutos que el armenio buscaba, ya que, entre otras cosas, él pedía el apoyo del rey castellano a una cruzada para la conquista de su reino. Sin embargo, Juan I hizo a León V un regalo extraordinario, la propiedad de las villas Andujar, Villarreal y Madrid, además de una renta vitalicia anual de 150.000 malaviedes. Bueno, es de aquí tener que decir que la población y la corte y algunos nobles no estuvieron de acuerdo con la decisión de Juan I, de por donde pide Juan I, lo que hizo al monarca castellano de inmediato llamar a León V y hacerle firmar una cláusula donde el reinado de las ciudades otorgadas y el sueldo terminaba con, despedía con su muerte. O sea que, hasta la muerte de León V se comprometía a que éste reinara en esas ciudades. Luego, no, no, Armenia no iba a heredar, ni ningún descendiente iba a heredar tan extraordinario regalo por Juan Pitero.